A través de la diputada Verónica Barbieri, que tenemos que agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros tanto en la juventud a nivel provincial y nacional, se está trabajando mucho y a través de ella pudimos conseguir este subsidio para una entidad de salto, que bueno, la elección fue hacia el jardín maternal con el consenso de todos los compañeros de jóvenes, que también tendría que agradecerle que son Celeste Mastronardo, Antonella Cantelmi, Lorenzo Pereira y Oscar Perafán que son los que trabajan día a día para que esto salga. Bueno, también queremos agradecerle a todos los concejales del bloque de Cambiemos que día a día nos apoyan, nos incentivan a seguir este trabajo. Bueno, vamos a hacer la entrega del cheque a la vicepresidenta Claudia Colela. Bueno, desde ya nuestro agradecimiento para el jardín, todo es mucho, todo lo que recibimos siempre es mucho no importa la cifra y bueno, como todos saben, esta institución, como todas las instituciones siempre estamos ahí luchándola para llegar a fin de mes. Así que bueno, nuestro agradecimiento y un orgullo ver jóvenes, en este caso que son la juventud de Cambiemos ver jóvenes que realmente se están preocupando, que empiezan a trabajar, que están en política y desde su lugar están colaborando con distintas instituciones, que detectan por ahí las necesidades y empiezan a colaborar. Así que bueno, nuestro agradecimiento y por supuesto un alivio para nosotros recibir esta suma. Bueno, déjame agregar, la semana que viene más probable terminemos un proyecto del Parlamento de la Juventud que estamos trabajando, con el fin de incentivar a los jóvenes a que empiecen a participar más seguido en la política. Bueno, queríamos agradecer a la institución que nos recibió muy bien, a los concejales, al bloque de Cambiemos y a los medios por acercarse. Gracias. Quería aclarar que el cheque es por 7.500 pesos, así que gracias. Sí, muy importante para nosotras. Bueno, ¿con estar con ustedes? No, no, yo simplemente estamos acompañando una tarea casi autónoma de la juventud, este grupo maravilloso que se ha formado, que se ha formado de manera orgánica y que han trabajado con los estamentos nacionales y provinciales en muchas tareas. Hoy surge una, pero tienen en marcha realmente una serie de ideas, de proyectos, de inquietudes que realmente a nosotros nos llena de orgullo, porque ellos tienen su autonomía, tienen su autonomía de reunión, tienen su autonomía de autoridades. Y bueno, esto como dijo Andrés, el tema del Parlamento Juvenil es una gran idea que se está elaborando, que se está puliendo, que es una directiva provincial. Y hay varias propuestas que la juventud va a elaborar para la comunidad, para beneficio de la comunidad. Quiero adelantar los que están trabajando fuertemente en un plan de nocturnidad que, lógicamente, a través de la juventud, será evaluado por el grupo de concejales y esto lo pondremos a consideración del Honorable Consejo de Liberales. Así que yo los felicito y también me llena de orgullo que se colabore con una entidad como es el Jardín Maternal, donde todo es necesidad. Así que le agradezco a Claudia la presencia y lo hago extensivo a todas las autoridades del Jardín y seguiremos trabajando para las instituciones de Salto.